Sofía 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 André contéstame Eres una odiosa que no me contesta Sofía Sofía ¿Andrea? ¿Dónde está? ¿Sofía? Hola, Sofía. Soy Harry. ¿Quieres jugar conmigo? Sofía, tranquila, tranquila, tranquila. ¡Era Harry! ¡Está en el clóset, mamá! ¡Después de su mamá! No pasa nada. Lo soñaste, mi amor. No hay nada en el clóset. ¡Rosy, yo lo vi! Harry es solo un muñeco de cuerda, mi amor. No hay nada. Mira. Tranquila, nena. Mira, solamente fue un sueño de esos que parecen reales, ¿eh? Pero no lo fue. ¡Bueno, yo lo vi! No, tranquila. Ay, Rosita, me lo dije mucho. Ándale, te toca a mí. Si no lo vas a tirar, perdón, me vas a tirar. ¿Por qué yo también te quiero jugar? ¿O prefieres jugar a otra cosa? ¿Podemos jugar a la pelota? Ay, Rosita, te lo dije. No quieras. Sofía, ¿con quién hablas? Con Rosita, mi amiga. Ya está la comida, ya. Ven, baja. Pero Rosita también quiere comer. Bueno, como sea ya. Ven. Vamos, Rosita. Vamos a comer. Vamos, Rosita. Vamos, Rosita. Vamos, Rosita. Vamos, Rosita. Vamos, Rosita. Gracias.